¿Cómo? 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 La Browning te despedaza de literalmente todo. Hombre, cualquier calibre gordo te despedaza. Vamos para abajo, Aníbal, a ver si lo logramos para que se quede la MX arriba. Hay gente aquí, ¿eh? Hay un MP40, Mac. Vete marcándome... Vayan marcando pinta, gente, los voy cubriendo. Aquí no veo de cuanto a... Y me meto la cabeza. Esa tío, en puta frente del MP40. Os voy marcando... Hola, qué tirazo. Ponedle munición aquí a Kender, porfa. Eso, eso, que tengo hambre. Kender, fondo, dirección 47. Ahí, ese, ese, ese. Voy a marcar ahí. Por la derecha, por ahora, no veo nada. Veo el fondo, dirección 68, eso es. Vale, el at da una. Pablito, sigue por aquí. Por ahí me pone que es fuera del mapa, tío. Vale, aquí hay un montón, ahí, donde estaba disparando. Y hay uno llegando a la encrucijada, Kender, dirección 54, al cruce de Ríos. Está tirando en el suelo, parte izquierda a la orilla. Buenísima. Ahora levanta, ahí, buenísima. Un poco más a la derecha. Ahí, ahí, en ese carril los lleváis, hijo de Dios. Otro fondo, 46. Pablo, por aquí, dos. Uno hay tirado. Vale, ahí, al fondo, pasado el humo. Ahí, Peña, hay un tío tirado ahí en el suelo. Pues yo creo que lo pueden montar por aquí, ¿no? Buen trabajo, mete ahora ahí, señor. Sí, señor. Vale, en la canaleta. Dime. ¿Qué hay? Vale, Kender, derecha, dirección 91. Pero por ahora no es problema. Por ahora no es problema, no es problema. Sigue, sigue en contra de línea. En la crucijada, en el cruce de Ríos, en la parte izquierda, donde antes, tres tíos. Aníbal, delante. Tres tíos aquí, Aníbal, tres. No, pero aquí tienes... Dirección 53. Necesito dos munición aquí. Que no se van a avanzar a la línea, tú. Kungi, cuando puedas. Eh... Guau. Sí, yo. Pilla munición. Y hay que hacer ahora suministros para poner el cañón a Oblom. ¿Ahí, dónde estás tú? Sí. Munición en donde estoy yo. Y donde está Oblom, que vaya poniendo el blueprint. Vale, fondo. Casa rota. Dirección 57, Ablox. Detrás de esos árboles. Uh, la Recon. Sí, es la Recon. Gico. Gico. Dirección 45. Te va a un tío. Va a la casa. Está disparándole Kender. Vale, muerto. Buena. Ojo por la marca observación. No, no. De defensa no nos venga nada. Ponle aquí munición. Voy a la... Yo cubro la defensa. Kender, por ahora no veo nada. Ni por la parte derecha. No, no. Aquí. Vale, vale. Viene Panzer. Marca George Panzer IV. Y a la derecha del Panzer, Infantería. Se abren hacia la derecha. Muy buena esa. Blay, le estás disparando. Uh, uh, uh. Blay, te han peinado la cabeza. No, no. Yo estoy vivo. Ya, ya. Pero te la han peinado. Sí, sí. Yo ya no tengo pelo. Los suministros los pongo en breve. Que tenés a cargar. Donde. De diga Oblom. Ya lo he montado. Lo que pasa es que lo he montado un poco mal. Sí. Ahí hay un opi. Ah, pero ya lo han montado. Vale, perfecto. Que trae munición. No es este suplit. ¿Verdad? Sí. Eh, sí, sí. Kender, dirección 58 tras el tanque. Muy buena. Oh, ha caído Kender. Dame un segundo blay. Me vendo y te ayudo. Hola, buenos. Fungi, a pegar tiro. ¿Qué haces ahí con Dios? Oli. Hay un cañón. Hay un cañón. Es claro que la munita. Los suministros ya cabrón. Eh, polos hay por si acaso. Colina o Karendran. Eh, Karendran. ¿Hay munición? Eh, le ha puesto Fungi, creo. Sí, ahí. Panzer 4 marca George. Avanza. Oli, ¿lo ves? Eh, sí, pero no tengo tiro. Tengo que desmontar el cañón y montarlo en otro sitio. Tenemos suministros, ¿eh? Voy a emitir en Twitch, ¿vale? Vale. ¿Pungi, tienes suministros? Sí, sí, aquí hay suministros, eh. Oli, aquí hay suministros. Voy. Bueno. Uy, 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 ¿lo dispara el Panzer? Sí. Ahora cuando puedas, Oli, cuando mueras, te quitas el roll, que lo coja otro y nos lanzamos a por él. Sí, como a mientas por el cañón. Mierda, aquí me ha matado a un segundo de montarlo. Bueno, no pasa nada. Bien, no estoy, biche. Bueno, me huele ahí al puto tanque, nada más asomar siempre. ¿Enemigo o amigo? Enemigo, enemigo. No puedo parar. ¿Te tiro humo o no? Hostia, no tengo humo. Vale. ¿Hay sitio? Hostia, no. Estamos ahora mismo a full. Vale. Píllate a ti, tumbo, porque viene un Panzer IV. Vale, tío. ¿Qué mierda ha sido eso? Vamos, 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 vamos. Yo te recargo. Yo te recargo. Escucha, me voy a la patrulla de Chico. Dale, 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 dale. Vale. Gira derecha, derecha, derecha. Me cambio de Discord un momento, ¿vale? Quieto, quieto. ¡Recárga, recárgame, Hacho! Hostia, pensaba que estaba recargado. ¡Puta mierda! ¡Dale! ¡Bierda! ¡No! Le han dado una. ¡Ha fallado! ¡Buena! ¡Recargo! No me voy, ya me quedo. Vale. ¿Ahí, comandante? ¿Está a punto? ¿Está a punto? ¡Buena! Sí, se llama Pau Pau. Ah. Un chaval jovial. ¡Dispara! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Quién! ¡Qué grande, Oslo! Buena, buena, cara. Para hacer fuera. Qué grande. Avanzando con Aníbal. Vale, voy a chequear, ¿vale? Voy a mirar con los primáticos. Aníbal, cuidado. En la casa, detrás de la casa. Mira, ese puede. No, es que no hay... Mierda esta de la vuelta. ¡Uuuh! Vente al semiruga, salir en el guardi y... Vale, ¿aquí puedes darle, Oslo? Adiós, LMG Chicos, me he salgado porque me estoy volviendo Vale Hay que meterse en el círculo No hay comandante Mierda ¿Me paso? No, no, no Bueno, si quieres es para tirar refuerzo y eso Pero necesito gente aquí también Aquí necesito ayuda Tienes que tener algo por aquí Porque he pillado tres en la trinchera No, no, deja el tumbo Sí, sí Hola, buenas, chicos Copio y voy ¿Quién es circulando? ¿Me rushean? No se lo notas en el ojo Tiro granadas en la frontal Limpio el que está delante de vos Vale, vale Siga hasta aquí Seguida hasta aquí Perdón ¿A quién he matado? A mí Lo siento Me la comí No, no, pero estaba claro Tengo aquí gente Pineado Opie sigue en el frente También ha muerto una aquí Granada Opie sigue en rojo Cargión vaya Ahora lo muevo aquí Vale, por detrás, por detrás, por detrás Nos suben por detrás O sea, lo que sería frontal ahora Limpia eso Hay un MG por aquí MG por aquí, eh Vale, muerto Vale, tiro un humo a la izquierda Me muevo a la derecha Y voy contigo, Pablo Vale, vamos a ver Hay uno dispararle Mucha infantería aquí Coger el cañón Coger el cañón Infantería numerosa Marca George Uy, Aníbal El cañón, cañón Coger cañón Y marca de infantería Hay que limpiarlo Disculpame No pasa nada Lo tenía a tiro Y pasaste Y como estoy medio lag Hay uno al lado del cañón Me ha matado Han reventado el cañón Llega Luch frontal Pues, Onlun, si tienes Repos Voy ¿Dónde está? Están aquí, están aquí ¿No han quitado el opi? No Pues, chicos, veniros Traeros porque aquí hay mucha peña Necesito zoomies para el cañón Por el frontal Aquí hay gente Y fuera solo es Hay una AMG Eso hay que reventar las granas Sí, lo han quitado Nos han quitado el opi Y nos han entrado por el sur Hacia Monja De cara Viene un Luch Está aproximadamente en el cañón Antitanque Están ahí, están aquí Están aquí No, pues a mí me ha dado No, me ha dado Cuidado, cuidado mi cuerpo Decirle al pavo Decirle a Isengard Que tiene un tío en el árbol Arriba del todo Eh, Isengard Tienes un enemigo en ese árbol Arriba Listo Ya se pudo Ya lo matamos Llega Luch Llega Luch Vale, voy por detrás Opi nuevo Bueno, bueno Nos están follando Calma ¿Qué hay en suministro? ¿Qué hay en suministro? ¿Qué hay en suministro? Uno muerto aquí El Luch aquí Le tiro humo Llega un pepo Bueno Le tiro humo para agobiarlo Hay que quitar esos suministros Tú, dedícate a esto Dedícate Dedícate al Al mierda Es este Tiene un tío Muerto uno El Luch fuera Está en el otro lado del arbusto Aquí hay un pavo, ¿eh? Al otro lado A ver si puedo hacer Mierda Puta animación MG fuera Vale, voy a entrar Le he tirado granada Y le entro Buena Con la vara bifollado Dos muertos Otra vez para montar el cañón Vale Aquí tenéis que tener opi seguramente Os tiro suministros Al punto de defensa Por si acaso Parece que el frontal Lo estamos dominando ¡Hostia, hostia! MG en mi cuerpo MG en mi cuerpo Antes hablo Antes me la llevo Paso, paso Los suministros son para el cañón, ¿cierto? Sí Listo Opi neutralizado Aproximadamente Volvemos a cojo posiciones en el frontal MG MG, porfa No hay gente por ahí, ¿verdad, Asho? No, a lo lejos Uno aquí, fuera Necesito aquí, chicos En mi marca Hay un spot Hay un spot grande de ellos Y ahí están saliendo, Asho Vale, voy a marcar Mira Ahí están entre las Ahí no disparan Desde los árboles En esos árboles grandes Que tienen al lado Ahí está Ahí tienen el spot Blades, ¿de dónde? ¿Cómo vas con los pumis? Sí, sí Hostia Hostia, Blades Dicho que iba a ayudarte Hola, ¿y esa granada? ¿De qué ha sido? Ha rebotado, creo Eso somos nosotros Siguiendo la cinta Ay, Dios mío Tenemos un tanque Parco Buenas Buenas, Parco Uraki muerto Están avanzando Aníbal, están avanzando Los tenemos detrás Blade, para acá Pungi, para acá Cuidado Aníbal ahí Ah, que estaba aquí Y me tiene un arbusto El puta Uf, es MG, tío Mierda Pablito al lado Eh, Karen En la apertura De los arbustos Estoy tirando granadas ahí Ojo Tres granadas van No han tirado una granada Ellos ¿De qué estáis? Americanos Hay gente aquí, eh Uno muerto aquí No, no está muerto Ahí hay uno Ahí hay uno Ahí hay uno En el pink Lo han matado Lo han matado Lo han matado Vamos a ver si podemos Coger esa trinchera Aquí, aquí, aquí Aníbal, cuidado Sánchez puesta Sí, sí, sí Está puesta ahí Salid ahí, salid ahí Salid ahí Salid ahí Salid Que hay sachen Ah, está doliado Me voy a dar el gusto De meter un bombardeo ahí En el contra de ahí Ah, pero estoy en enfriamiento Venga, tiro Pues Vienen todos ya Man, salvo, eh Chicos, vienen a frontal A lo bestia ¿Qué? 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 No veo nada, tío No veo nada Prontal Uy, no Están pasando demasiados Los veo Se nos cuelan por la marca, George Necesito una MG aquí conmigo Aquí, tiran a... Uy, tío Se nos está... Vamos, nos la estamos comiendo Como, Dios, me cago en todo, tío Cinco minutos No, yo... Si lo vamos a... Ha ganado, esto está... Nada, hemos perdido el OPI Vale, suben por aquí muchos Está plagado el punto Hostia, que hace un pantera ahí, tío Hostia, ha hecho un cabrón No, no, no Ya, ya, ya Os quería yo ver en frontal Tenían ahí suministro Chicos, hay que meterse al círculo Como, vamos... Como, vamos... Está ahí adentro Con una escuadrada O sea... Garry en rojo Nada, me han pillado Esto está perdido, tío Sí Vamos a perder el punto, tío No me jodas Después de lo que hemos luchado, tío Qué putadón, tío Qué putadón Me cago en la... ¿Esto que ya estaba ganado? Sí Es que me supongo en el paso antes de... Matarlo, eh Es que... Aquí está el segundo uno, tío Claro, es que... Por eso ahí te digo... Pero con la espalda vine... Todos me hayan muriendo Salí en centro... No vayáis, no vayáis Al tanque A ver si le puedes meter, Oslo Estoy muerto A tomar por culo, tío Aaaaaah